Muy buenos días a todos. Agradecemos por su amable espera. El Ministerio de Economía agradece su participación e interés en este webinar titulado COVID-19, un cisne negro en las cadenas de valor. Este webinar se realiza en el marco de la hoja de ruta a seguir para la repertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19, con el objetivo de facilitar el acceso de información relevante en diferentes temas y en este caso particular relacionado a las cadenas de valor. Este webinar será impartido por Ana Castillo-Lesca, especialista senior del BID Lab. Ana Castillo-Lesca es ingeniera agrónoma con un MBA en agronegocios. Cuenta con experiencia profesional de más de 20 años en el área de gestión y desarrollo de proyectos, liderando iniciativas innovadoras tanto en el sector público como privado en Uruguay y varios países de la región. Desde hace 14 años ha trabajado en BID Lab, donde se desempeña actualmente como especialista senior y ha podido desarrollar su pasión por aprender, innovar, articular esfuerzos público-privados y buscar soluciones que hagan la diferencia. Las actividades que desarrolla en BID Lab están vinculadas a emprendimiento e innovación, empoderamiento económico de la mujer, innovación agrícola y cadenas de valor. Si tienen preguntas acerca del tema abordado durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. En este momento, cedemos la palabra a Ana Castillo-Lesca. Buenos días a todos. Disculpen los problemitas técnicos que hemos tenido, que han ocasionado este pequeño atraso. En primer lugar, quisiera agradecerle al Ministerio de Economía de El Salvador extenderme esta invitación para hablar sobre el tema de COVID y las cadenas de valor. Mi nombre es Ana Castillo y trabajo desde hace 14 años en el Ministerio de Desarrollo, más específicamente en el BID Lab, y desde hace unos meses colaborando con el equipo de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación en Centroamérica. Así que, buenos días a todos. Y nuevamente reitero mis disculpas por los problemas. Siguiente, por favor. Bueno, esta es Isabel Shakiria. Es una querida amiga que, además de compartir varias aventuras asociadas al tema de emprendimiento, es CEO de una empresa familiar dedicada a la producción de plástico. En febrero de este año, Isabel me contaba que estaban teniendo problemas para poder cumplir con las entregas de algunos tipos de envases que estaban, que no iban a poder llegar al mes de marzo, que era cuando estaban comprometidas, porque estaban, les había fallado un proveedor chino de moda, ¿no? Esta, la verdad que Isabel en ese momento, cuando en febrero conversábamos, se mostraba bastante desesperada. Siguiente, por favor. Lo que en ese momento se veía como algo anecdótico y lejano, comenzó a convertirse en un denominador común para muchas empresas. Primero, obviamente, en China, luego en Europa, en Estados Unidos e inmediatamente en América Latina y en Jardín. En nuestra región, seguramente en México y en Brasil, bueno, decimos, ¿cómo está aplicado? O sea, su mayor participación en la cadena de valor global. ¿Una cadena de valor global, quién de por favor? ¿Una cadena de valor global? O sea, que va básicamente la forma de producir en la que los intereses y labores en la elaboración de un producto de 16 años, pasando por el examen que está de convertirse en unión, va sumando valor agregado y no se realiza en un solo tablero. Un panel solar puede enseñarse en Europa, fabricarse en América Latina con materia de prima de Asia. Y lo que ven ahí en la lámina es, ya no ha comido Lutera alguna vez en su vida, es la cadena de valor de Lutera, ¿no? Y como ustedes ven, Lutera produce las avellanas en Turquía, la cocoa en Nigeria, el azúcar viene de Brasil, y tiene fábricas distribuidas en varios puntos del mundo, desde Rusia hasta Canadá, a Argentina, a Francia, a Polonia, a Australia. Y tienen, como ven ahí, diversos, diversos suppliers, desde la pancilla hasta el aceite de palma, ¿no? Proveniente de todas las partes del mundo. Entonces, creo que este es un muy buen ejemplo de lo que es una cadena de valor global. Ante la pandemia provocada por el COVID, todos sabemos que la pandemia mundial está atravesando una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en el último siglo. Con una evolución continua y aumenta, las economías se cierran y se paralizan, las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, solo comparables con situaciones de guerra. Como consecuencia de esto, disminuye notablemente o se interrumpen las actividades productivas y se produce una contracción de la demanda de las partes. Si pertenecer a una cadena de valor global antes era visto como un plus por los grandes beneficios que traían a las empresas participantes en términos de flujo de conocimiento, de innovación y acceso a mercados globales, ahora se ve como una debilidad que forzará a muchas empresas e industrias enteras a repensarse y transformarse en este tipo de participación en su cadena de valor. Bueno, este fenómeno le han llamado disrupción en la cadena de valor, que es cuando, de alguna manera, alguno de los eslabones de la cadena se corta. Siguiente, por favor. La disrupción es la nueva normalidad. La disrupción en las cadenas de suministro es un riesgo permanente para las firmas, especialmente en épocas altamente globalizadas. Siguiente, por favor. Todos sabemos que China es un gran productor de productos finales, pero a su vez, y por eso el cuento este de Isabel empezaron haciendo referencia a esta, a mi querida Isabel, es a su vez el principal proveedor de insumos intermedios, ¿no? 20% del comercio global de insumos intermedios proviene de China. Entonces, es muy probable que algunas de las piezas, en el caso de Isabel, los moldes de su fábrica de plástico, provengan de China, ¿no? Entonces, no solo esto afecta, digo, el impacto que ha tenido, que tuvo la paralización en China por efecto de COVID, no solo afectó en algún punto la provisión de algunos insumos finales, ¿no? De algunos productos que quizás han desaparecido de las góndolas, ¿no? Por ejemplo, algunos textiles o algunos otros productos o autos que son fabricados en China, sino que a su vez, al tener una gran especialización en algunos insumos intermedios, como los moldes que utiliza mi amiga Isabel, de alguna forma, esto también afectó, digamos, el efecto es aún mayor, ¿no? 20% realmente del comercio global de insumos intermedios pone a China en una situación de bastante privilegio respecto al resto. Siguiente, por favor. En esta línea, Cepal ha advertido sobre el riesgo de la menor integración de las cadenas de valor. Y hace unos meses publicaba que el comportamiento de las empresas continuará cambiando tanto por el aumento de la localización de las empresas en lugares más cercanos al consumo, lo que se conoce como Amier, Soli, o como por el interior de la confianza en los proveedores globales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de alguna forma, Cepal lo que está admitiendo, que puede ser que algunas empresas comiencen a localizarse más cerca de donde están sus consumidores finales. Eso que veíamos hoy en el mapa de la cadena de Ferreros-Royer, donde había un único proveedor de azúcar para producir la Nutella que estaba ubicada en Brasil, puede ser que lo que haga Ferreros en el futuro empiece a producir azúcar en África o en Asia o en Australia o en lugares más cercanos a donde también tiene productos finales. Y hay un tema bastante importante y creo que nos impacta bastante a nuestra región, que es el tema de la confianza en los proveedores globales. Lo que ha habido y lo que hemos visto en los últimos meses es una parida de la confianza de estos proveedores que se habían seleccionado por determinados criterios y han dejado de una forma de ser confiables para muchas de la cadena de valor, como el caso de este que conté del proveedor de humo de vez de Saber. Siguiente, por favor. Obviamente, las empresas reaccionan rápidamente y seguramente muchas de ustedes se encuentren en esa situación. Y una cosa importante a resaltar es que las reacciones de las empresas, obviamente, no se hicieron esperar. Entonces, ¿cuáles fueron las reacciones? Siguiente, por favor. Las reacciones que vimos rápidamente suceder a nivel de las empresas. Muchos de ellos lo que hicieron fue rápidamente empezar a cambiar, digamos, a la falta de suministros en el corto plazo. Fueron y fueron modificando las ordenes de compra hacia proveedores de segunda o tercera lista, ¿no? En otros casos, algunos de los procesos que antes sucedían fuera de la propia empresa se dieron dentro de la propia empresa, ¿no? Entonces, llevaron el core business a la propia fábrica, ¿no? Y en otros casos también, de alguna forma, tuvieron algunos ajustes y empezaron a producir productos totalmente diferentes a los que normalmente producían. Y ese es el caso, por ejemplo, de Tesla y la fabricación de respiradores, ¿no? Y como cuarta medida, en algunos casos, y sobre todo en aquellos países donde el tema de casas de mano de obra tuvo mucho impacto, comenzaron a recurrir a cierta automatización de los procesos productivos, ¿no? Entonces, esas, digamos, fueron las cuatro reacciones que tuvieran muchas de las empresas en el corto plazo. Siguiente, por favor. Bueno, el sector económico mundial da algunas recomendaciones, entre ellas, nuevas estrategias de negocio, especialmente lo que tiene que ver con la evaluación de proveedores, incluyendo en los criterios lo que se llama 3Rs. No comprar más por precios, sino por residencia, capacidad de respuesta y las posibilidades de reconfiguración. El segundo, la recomendación que da es trabajar en infraestructura y recursos técnicos para crear transparencia en cadenas globales. Y la tercera recomendación es el desarrollo de nuevos modelos predictivos para una gran aplicación dinámica, considerando las nuevas incertidumbres y factores de riesgo. Siguiente, por favor. Esto han escrito mucho las empresas, yo te digo, las grandes empresas consultoras del mundo, que es cómo convertir en las cadenas de valor en más resilientes. La residencia es un concepto que nosotros muchas veces asociábamos a temas más bien ambientales, cómo convertir en las ciudades en más resilientes, cómo ser más resilientes en el cambio climático. Este concepto de residencia que tenía otros usos empieza a aparecer en las cadenas de valor, ¿no? Y de alguna manera cuando hablamos de convertir en las cadenas de valor en más resilientes, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es hacerlas más fuertes frente a futuros shocks que no podemos predecir, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que nosotros estamos proponiendo desde el banco es un par de líneas de acción que lo que buscan es, de alguna manera, hacer a las empresas y a las cadenas de valor convertirlas en más resilientes. Siguiente, por favor. Para ello, dos líneas de acción, dos grandes líneas de acción. La primera, reconfigurar las cadenas de valor y el desarrollo de nuevos proveedores. Y la segunda, algo que veníamos conversando ya desde hace un tiempo, es ver cómo hacemos para acelerar los procesos de transformación digital. Siguiente, por favor. Una primera vía clave es, sin duda, la reconfiguración de la cadena de valor y el desarrollo de los proveedores. Y aquí se incluyen, entre otras medidas, desde la atracción de inversiones para que proveedores instalen en el país o la región, la mejora de la circulación de información intercadena, el desarrollo de protocolos de actuación común para actuar durante la vigencia de la pandemia y sus efectos principales. Asimismo, el apoyo a través de incentivos para nuevos proveedores que se embarquen en el proceso de actualización tecnológica y asegurar que existan funciones de sumos públicos, tal como laboratorios, centros tecnológicos, institutos de formación de capital humana, avanzados, con miras a la actualización tecnológica. De esta forma, creemos que este conjunto de acciones, de alguna forma, podrá colaborar en poder reconfigurar la cadena y desarrollar nuevos proveedores. Por otra parte, este nuevo escenario se ve propicioso para la aceleración de los procesos de transformación digital, como por ejemplo la automatización, el uso de robótica y algoritmos de inteligencia artificial. Para eso haría falta algunas intervenciones, como por ejemplo la coordinación entre inversiones públicos y privados, la generación de nuevos desarrollos en distintos campos, por ejemplo el desarrollo de nuevos modelos de análisis de riesgos y la intervención de la demanda, asegurar la interoperabilidad de los sistemas entre empresas en la cadena para su integración a nivel local y global, promover la creación de hábitos seguros para diseñar nuevas tecnologías adaptadas a la cadena, y en esto hablamos, por ejemplo, de testes regulatorios y infraestructura habitática que garantice la conectividad. Y esto es particularmente importante en muchos de nuestros países, ¿no? Porque cuando hablamos de conectividad, de alguna forma, la conectividad quiere decir que tengamos una red de, ya sea de celulares inteligentes o de 3G, que permite que muchos de estos procesos hoy se puedan llevar a cabo, ¿no? Y este es un gran venoso trabajo, muchos temas que tienen que ver con agricultura y países como Brasil, por ejemplo, menos del 25% de su territorio tiene conectividad, entonces necesitamos tener infraestructuras que sean habilitantes para que estos procesos de aceleración, de la transformación digital puedan ocurrir. Siguiente, por favor. Hace ya varios años, el filósofo e investigado olivares, la cinta ley, vino contra la niñanidad de nuestros esquemas de proyección, recuye acuerdo a una metáfora que era la de los estudiantes, de quienes han leído el libro, pero se los recomiendo, que en definitiva representan sucesos no previsibles que causan un hondo impacto socioeconómico y que a pesar de poder ser explicados o racionalizados ex post, comprometen ese afán de anticipación a verificación que parece acompañar el desarrollo humano. El nuevo coronavirus, de alguna manera, encajaría perfectamente en esta descripción. Es una pandemia que es una pandemia que de alguna manera está paralizando una parte de la tira económica y con cierta evolución, trae como referencia, digamos, a lo que Taler de alguna forma menciona en su libro. O sea, una pandemia que tiene una evolución incierta y que trae consecuencias tanto de algún modo desfajadoras como transformadoras. Siguiente, por favor. Sin igual a dudas, las empresas tienen múltiples frentes a la vez. Proteger a los trabajadores debe ser su prioridad número uno, conservar su viabilidad económica y todo eso ahora bajo el estrés del cisne negro del COVID, un shock histórico en su cadena de suministro. La combinación de las respuestas de las empresas de cada cadena en las políticas públicas determinará de alguna manera la posibilidad o no de utilizar este cisne negro para que las cadenas de valor así cumplen sus transformaciones y puedan ampliar cadenas más competitivas. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Ahí están mi datos de contacto por si alguien quiere poder seguir esta conversación en algún momento. Gracias. Gracias, Dani. Agradecemos a Ana Castillo por su ponencia. En estos momentos se le publicará en el chat el enlace de la evaluación de este webinar, para lo cual se le brindará cinco minutos para que puedan completarla y luego pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos por su retroalimentación y así podamos incluir sus solicitudes y observaciones en próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado. Bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. ¿Cómo se puede impulsar mayor innovación a través de un enfoque de cadenas de valor? ¿Cómo se puede impulsar mayor innovación a través de la sección 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 de la sección? Un mercado internacional es que justamente, en la sección de la sección, son muy buenos transmitos. A ver, en la medida que una empresa, a ver, también bastante estudiado ese fenomeno, pertenece a una cadena de valor, suele tener actores dominantes que establecen requisitos de calidad, estándares, tendencias, liderano el cambio tecnológico y esto significa un gran beneficio para las empresas participantes, ya que de alguna manera participen en un flujo de conocimiento e innovación y en esos mercados globales. Entonces, algunos objetivos que nos podríamos fijar es que más firmas locales participen en estas cadenas de valor y de esta manera poder de alguna forma valerse de ese flujo de conocimiento e innovación que significa estar en pertenecer a una cadena. Entonces, no sé si contesté exactamente la pregunta, Ana, pero bueno, entiendo que ese es el gran beneficio que tiene frente a una empresa que sea aislada. Muchas gracias por su respuesta, Ana. La segunda pregunta dice, ¿alguna recomendación que nos pueda brindar para desarrollar proveedores a nivel regional y no depender totalmente de los países como China? Sí, a ver, de hecho, el banco tiene varias experiencias en trabajo de programas de desarrollo de proveedores y lo que uno intenta hacer en esos casos es tratar de hacer, a ver, la palabra es en inglés, pero básicamente un applet, ¿no? O sea, tratar de que los proveedores se vuelvan de alguna manera, a ver, van a ser, al estar más cercanos, de alguna forma van a ser más confiables en el sentido de que no vamos a tener que sufrir de esa ruptura de la cadena y lo que tenemos que tratar de hacer es que tengan, digamos, de ayudar en ese appleting que les permita poder proveer la misma calidad de insumos que podrían proveer un proveedor internacional, ¿no? Entonces, nosotros durante bastantes años hemos trabajado tratando de aposar a empresas, o sea, sobre todo a partir de las empresas anclas, definiendo cuáles son los requisitos que estas tienen y apoyos vía incentivos, ya sea fiscales, financieros, subsidios, para que estos proveedores se embarquen en procesos de applet necesarios para combatirse en proveedores estables y mejorar la competitividad de la cadena, ¿no? También esto se debería complementar con algunos programas de formación de capital de banco, basados en las necesidades identificadas, asegurar que existan inclusiones, algo que, como lo dije muy rápido durante la presentación, pero aquellos laboratorios, institutos tecnológicos, que de alguna manera responden a las necesidades actuales y para dar las cadenas con miras a este appleting tecnológico para mantener a la cadena competitiva, ¿no? O sea, que sí, sí lo hay y es un área de intervención que hemos ensayado demasiado y que en este momento se vuelve más pertinente. Muchas gracias, Ana, por sus respuestas y a todos los participantes por sus preguntas. Doy por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ana. Agradecemos nuevamente a Ana Castillo por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales del Ministerio de Economía para conocer los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura y reactivación ordenada de la economía nacional. Damos por finalizado este webinar y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.